Hola como estas me conoce como Jadex, bienvenido al canal, hace una semana que no subia video y ya los extrañaba muchisimo asi que bueno el dia de hoy estamos en un nuevo video, en este video voy a enseñar a como abrir el pack a punch en ronda 1 si como lo estan escuchando pack a punch en ronda 1 y hace unas semanas ya les habia traido como abrir el pack a punch en ronda 2 asi que puse una meta de likes si querian que les subiera este video para abrirlo en ronda 1 cabe decir que en el video anterior dije que afuera necesitabamos un x2 para poder abrirlo en ronda 1 pero esta vez lo traigo de una forma a que tu puedes tener la peor partida a futuro y lo puedes abrir en ronda 1 asi que bueno sin mas dilacion empecemos lo que vamos a ocupar para hacer estrategia van a ser unas tijeras, papel maché, no es broma una vez empezado la partida lo que vamos a hacer es que vamos a ver que power nos dio aqui en esta partida yo la hice sin el x2, a mi me salio el x2 y si hubiera tomado el x2 hubiera sido super super facil que esta estrategia lo hubiera hecho pero sin embargo no lo tomé para que a cualquiera que no le salga el x2 le pueda salir esa estrategia tiene una dificultad bastante grande asi que si no te sale la primera no te preocupes si no tienes tanta habilidad te dejo aqui en la esquina una anotacion para que vayas a una estrategia para abrir el ronda 2 esa estrategia es mas facil y rapida que esta asi que bueno te la dejo en una de estas esquinas en la descripcion para los que lo estan viendo desde un momento como primer paso lo que tenemos que hacer es tomar los 100 puntos de quick rival yo no los tome ahorita pero los tome despues y bueno una vez tomandolo lo que tenemos que hacer es darle un tiro a los zombies solamente un tiro a los 6 zombies que lo que va a pasar es que vamos a tener 660 puntos una vez haciendo eso lo que tenemos que hacer es abrir la puerta y tomar la nota de sal de luca recordemos que esta nota nos dan 500 puntos asi que nos van a ahorrar la primera puerta por asi decirlo va a ser gratis y una vez haciendo eso vamos a irnos a modo bestia de esta forma como podran ver aqui yo fui a tomar los 100 puntos del quick rival y lo que hice fue ponerme en este modo bestia vamos a activarlo de esta forma vamos a ponernos en la orilla del carro y brincar a este lado activar lo que seria el generador la puerta esta caja y la pluma de enero no vamos a activar quick rival ya que vamos a tener el tiempo encima despues de eso vamos a ir a canales y vamos a saltar de esta forma hasta bajar por la caja y por la puerta de la grieta vamos a aprovechar esta bestia y le recomiendo muchisimo que lo practiquen y que se apuren lo mas posible ya que esta bestia es de las mas dificiles por asi decirlo y bueno simplemente hay que tener un poquillo de rapidez para que todo esto salga a la perfeccion y pues no salga un fail ya que si no abrimos alguna de estas partes en si la estrategia se va a anular ya no va a servir y bueno lo que tenemos que hacer es matar a todos los zombies vamos a darle dos tiros en la pierna y vamos a cuchillarlos asi hasta dejar al ultimo una vez hecho eso lo que tenemos que hacer es que vamos a agarrar la pluma de enero y cuando la agarremos vamos a irnos al ritual lo que va a pasar es que con los dos keepers que tenemos nos vamos a llevar hasta el ritual y vamos a hacer el ritual con ellos no vamos a matar a ningun keeper porque? porque si matamos a un keeper es posible de que le demos a esos dos keepers y ya no vuelvan a reaparecer cabe decir que hasta este punto tenemos que tener 2230 o 2350 o 70 para poder hacer esta estrategia si tienes menos digamos que va a ser un poco complicado y no la vas a poder hacer asi que bueno minimo tenemos que tener ese promedio de puntos una vez haciendo el ritual lo que tenemos que hacer es matar keepers si es que tenemos balas hasta tener 2500 puntos o 2400 pero tener mucho cuidado con los keepers que llevamos porque si matamos esos no van a reaparecer acabando el ritual los keepers que metimos se van a hacer en zombies por lo tanto no tenemos que dispararles y mucho menos matarlos una vez acabando el ritual lo que tenemos que hacer es abrir la puerta de waterfront footlight y la puerta del cabaret una vez que hayas abierto la puerta vas a activar el modo bestia y vas a hacer lo siguiente te vas a enganchar al cabaret vas a abrirlo y rapidamente vas a voltear a la izquierda agarrando este gancho lo que vamos a hacer es que aqui vamos a romper la caja y rapidamente nos vamos a ir a waterfront a donde abrimos para poder abrir el portal de la grieta para ocuparlo mas tarde yo se que es bastante tardado o que es bastante complicado asimilar pero asi lo tenemos que hacer les tiene que dar el tiempo correcto ya que bueno es un poco justo asi que traten de tardarse lo menos posible como siguiente paso lo que vamos a hacer es meternos a la grieta y una vez estando en la grieta vamos a tomar 100 puntos de widow's wine y 100 puntos de milking van a salir 4 keepers que es lo que tenemos que hacer con estos 4 keepers lo que tenemos que hacer es llevarlos de poquito en poquito porque si los llevas de rapido desaparecen y no queremos que esto pase lo que tenemos que hacer es llevarlos de poco en poco hasta la zona del cabaret para hacer el ritual con ellos lo que va a pasar es que vamos a tener 5 zombies en la ronda 1 por eso nos van a ayudar un poquillo mas una vez acabando el ritual lo primero que tenemos que hacer es ir a la zona del principio y comprar la arma rk5 esta pistola que es de rafagas para matar al margua cuando matemos al margua lo que tenemos que hacer es ir a footlight pero no vamos a abrir ninguna puerta lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el tren en footlight aqui les recomiendo muchisimo que si quieren tambien sacar la espada vean los simbolos yo les estare enseñando aqui los simbolos que me salieron y mas adelantito les voy a enseñar el simbolo de waterfront para que vean que en ronda 2 me parece que ya tuve la espada bueno ya tuve el huevo para comenzarlos a llenar y bueno una vez llegando a footlight lo que tenemos que hacer es abrir la puerta y lo que vamos a hacer es activar la grieta o abrirla para que? para que de esta forma podamos activar nuestro proximo ritual y ya tengamos el ritual de waterfront para poder hacerlo asi que bueno activamos la grieta y despues de eso vamos a hacer lo siguiente vamos a ir al modo bestia y nos vamos a posicionar de una forma para no gastar tiempo asi que bueno vamos a apuntar al generador nos convertimos en modo bestia le damos saltamos la caja la vamos a dejar aparte le damos al otro generador de abajo y nos vamos corriendo super super veloz al portal despues de eso vamos a agarrar hacia la derecha agarrar eh y vamos a llegar a waterfront de esta forma vamos a agarrar el cinturon vamos a romper la caja y una vez rompiendo la caja simplemente tenemos que hacer una carrera epica para llegar hasta la zona del ring y poder abrir la puerta de esta forma vamos a tener abiertos los 4 rituales en una sola ronda ahora solamente tenemos que hacer los rituales recuerden que cuando tomen la placa van a aparecer dos keepers esos keepers no los maten simplemente llévenselos al ritual y comiencen a hacer el ritual con ellos para que de esta forma ellos se conviertan en zombies en esta misma ronda asi que bueno una vez de que hayas hecho esto nos vamos a ir a waterfront pero antes de irnos tenemos que tomar el atajo de la grita y despues regresar e irnos por el tren a que me refiero vamos a irnos a lo mismo yo no grabe esto porque se me olvido este paso tuve un fail y tuve que matar y conseguir un zombie de una hadropods o de una de estas cosas las vainas quien sabe que en español y entonces tuve que conseguir un zombie para poder ajustar el dinero para comprar la puerta de waterfront pero despues me di cuenta que no era necesario simplemente tenia que agarrar el cinturon a traves de la grita y despues regresarme y tomar el tren asi que bueno lo que haces vas a ir por la grita tomar el cinturon regresar por la misma grita y irte por el tren hasta waterfront ya solamente nos falta el ritar de waterfront asi que bueno simplemente tomamos el cinturon vamos a hacer el ritual y una vez acabando vamos al ritual de pack a punch aqui como pueden ver si quieren ustedes se pueden llevar a los keepers para poder hacer otros dos zombies y que de cierta forma no se les caiga la ronda y la tengan asegurada pero bueno yo los lleve pero al final de cuentas creo que los mate asi que bueno una vez acaban los ritual les va a salir un mar wey simplemente matenlo sin rencor sin nada matenlo y despues de eso vayan a la grita para poder activar el pack a punch pueden tomar cualquier grita si quieren pueden tomar tambien un tren ya que van a tener el dinero necesario o los puntos como quieran verlo para irse a cualquier grita pero yo les recomiendo que abran a the waterfront para que no esten gastando tiempo a lo wey entonces una vez ya que hagamos esto simplemente ponemos los gusanos y activamos nuestro pack a punch en ronda 1 y hasta aqui la dia de hoy es una guia bastante compleja pero tardada asi que bueno lo reto y que tambien reten a sus amigos para que digan eh wey llega la ronda 1 yo ya llegue y bueno si llegaste hasta ya y bueno si llegaste a cumplir el reto mandame un screenshot de una foto a mi twitter o a mi facebook que siempre te los dejo aqui abajo en la descripcion siguenme que quiero hacer un video jugando con suscriptores y me gustaria que estuvieras ahi aqui no acaba el video hoy tambien estare editando escuela de zombies una serie donde voy a enseñar a jugar o mas bien a los tips para poder llegar a rondas altas y saber no se empezar una buena partida en zombies pero aqui necesito su ayuda de cierta forma yo tenia The Giant ya que un suscriptor me lo habia pasado muchisimas gracias Ryan por haberme lo pasado y bueno tambien necesito The Giant para poderles hacer esta escuela asi que por lo tanto quiero hacerles una peticion ustedes si es que ustedes pueden algun suscriptor que tenga el season pass y el juego que me lo pueda pasar se le agradeceria muchisimo que sea el juego en ingles y el season pass o el juego en español o el season pass lo que paso es que es algo bastante triste yo tengo el juego en ingles pero mi cuenta es latina por lo tanto yo compre un season pass digamos asi en español y no me sirvio entonces o una de dos o me compro el juego en español o me compro el season pass en ingles entonces por lo tanto por el momento me gustaria que haya alguien que le gustaria que empiece esta serie que de cierta forma pueda donar su cuenta para ayudar a los demas y que comience con esta serie para ayudar a todos y bueno creo que todos estariamos completamente agradecidos con el suscriptor que podria hacer esto y claro que estarias mencionado en un video asi y eso fue todo si te gusto puedes comentar compartir y suscribirte voy a estar subiendo a black ops 3 por si es que te interesa y nada un saludo nos vemos pues adios espero verlos mas tarde hoy para la escuela somers y bueno un saludo nos vemos pues adios chau